Divina tú, divino el aire que te envuelve tu mundo Me va abordando entre tu pelo la virtud de ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercano con historias, con espinas, con historias que sanaron cuando apareciste Tú ¡Gracias! Divina tú, divino el aire que te envuelve tu mundo Me va abordando entre tu pelo la virtud de ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercano con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada en puerta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Y era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú El suspiro callado de mi alma eres tú Es tu voz mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Y eso es para ti Amor Amor Divina tú Divina tú Divina tú Divina el aire que te vuelve como un tú Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú Y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercano con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú Con tu mirada en puerta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú Que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poner allá Divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Con tus manos que pintan mis versos De azul Divina tú El suspiro callado de mi alma eres tú Es tu voz mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Y en la trompeta de oro Vea Voy a reír El junior Divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos De azul Divina tú El suspiro callado de mi alma eres tú El suspiro callado de mi alma eres tú El suspiro callado de mi alma eres tú Es tu voz tu canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Con tus efectos y virtudes Me enamoré Me enamoré Y a tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas Para mí A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal Te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Mi amor Mi amor Déjame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Con tus defectos y virtudes Me enamoré Y a tu vida Y a tu vida y tus costumbres Te empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Que la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobre mano Yo te imaginé Y sobre un pedestal Te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Mi amor Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué serás de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas, mi amor Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Desde Nabolato vengo y dice que nací en el roble Me dice que soy argüero Porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero Ya verán Cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después de niño perdido Y por último el torito Para que vean Cómo le pinto Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me salta un gallón Me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después de niño perdido Y por último el torito Para que vean Cómo le pinto Ay, ay, ay 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 Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Que borracho vengo Que me sigo en el quelite Que me sigo en el quelite De eso ese niño perdido De ese niño perdido Y por último el torito Para que vean Cómo le pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y vos vas a patear bonito Y sabroso Oiga Y jale se oiga Dice, suena Dice Y su raja Le venga Y échale Ey, ey, ay Ey, ey, ey 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 Ey, 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 ey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la próxima.